Vale, la catorce. Bueno, se alternan las negras con las redondas. Se van alternando las negras entre las dos manos. Y lo que veo más difícil, como siempre... ¿Por qué siempre el penúltimo compás es el más difícil? Lo hacen expresamente. No es muy difícil. Bueno, pero ya no es una escala, ya es diferente. Sí, pero las dos manos hacen la misma nota, o sea que no es excesivamente difícil. Pero yo lo veo desde la óptica alumno, y entonces, como vas haciendo todo lo mismo y en el penúltimo te lo cambian. Bueno. Vale, a ver, pues aquí tenéis que poner un do en la izquierda y un do más agudo en la derecha. ¿Vale? A ver, lentamente y con peso. A ver, la quince incorpora una cosa diferente, que es el picado. Estos puntitos, que están debajo de la nota, no es el puntito de prolongación que vimos, el puntillo que alargaba la nota. No. Esta, lo que significa es... Significa que tienes que acortar el valor de la nota a la mitad, más o menos. Tienes que salir del teclado. Como si te quemara el teclado. Sí, más o menos. Por ejemplo... Un poco como la mitad del valor. Como si durara la mitad. Exacto. Como si fuera una corchea y un silencio de corchea en lugar de una negra. Y aquí son un poco puñeteros porque te hacen tres con picado y la última no. Exacto. Lo hacen expresamente, para que tengáis más... Sí. Para que os fijéis. Para que os fijéis en las notas picadas, que son tres. Vale. Y demás, ¿qué más hay? Así complicado... Bueno, aquí hay una blanca con puntillo... Sí. Y el compás este, que es do sol mi sol... No es una escala, son... Sí. Es como un pequeño acompañamiento. Pero bueno, nada que no se pueda hacer con estudio. A ver, igual, las manos siempre en el mismo sitio. Voy a empezar. No. 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 Muy bien. Bueno, porque esto para mí es bastante... Bueno, de momento es fácil, pero luego ya vas a ser más duro conmigo. Sí. Bueno, y esto es todo por este vídeo. Y en el siguiente vamos a empezar la 16 con muchas ganas. Y espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, pues lo ponéis en los comentarios. Y bueno, un saludito.